Música Empresarios y académicos de Barranca Bermeja y Aguachica destacan los beneficios y oportunidades que ofrece la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 en temas como movilidad segura, empleo y competitividad de las regiones y el país. Es muy agradable hoy día viajar hacia la costa a través de la Ruta del Sol. Es muy bonito, es muy cómodo lo que se ve la reducción en la accidentalidad. Obviamente las oportunidades a las empresas es poderlas integrar, poder tener en cuenta su área de influencia, la generación de valor y ser partícipes durante la misma construcción y obviamente lo que corresponde al tiempo de duración de esta concesión. Asimismo destacaron la importancia que tiene el proyecto Vial en la formación de los futuros profesionales de las carreras afines a la construcción de infraestructura. La Ruta del Sol para nosotros nos da, nos dirige hacia el tema del desarrollo económico nuestro propio y que desde allá, desde la academia, podamos nosotros identificar muchos factores que podamos ayudar a estos estudiantes que salgan perfeccionando cada uno de sus profesiones cuando salgan a trabajar fuera de ellos. La Ruta del Sol Sector 2 hace más competitivo el sector productivo del país y genera empleo. Beneficia a los usuarios con menos tiempo en los recorridos y a los conductores les ayuda a disminuir los costos por combustible y desgaste de sus vehículos. ¡Gracias!